Desde sus primeros pasos en el mundo del baile, Tongo Lele deslumbró a todos con su talento y su estilo único. Sus movimientos elegantes y sensuales la convirtieron en una figura icónica de la danza exótica, atrayendo la atención de multitudes y cautivando a las audiencias con su presencia magnética. Sin embargo, detrás de los aplausos y las luces brillantes, la vida de Tongo Lele estaba teñida de tristeza y dificultades. Enfrentó desafíos personales y de salud que amenazaban con opacar su estrella. Únete a nosotros en este homenaje a la vida y a la carrera de Yolanda Montes, Tongo Lele. Yolanda Montes, conocida como Tongo Lele, nació el 3 de enero de 1932 en Espocane, en Washington, Estados Unidos. Sus padres eran de origen mexicano y emigraron a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, durante su infancia, la familia decidió regresar a México estableciéndose en la Ciudad de México. Desde temprana edad, mostró interés y talento por el baile. Comenzó a tomar clases de ballet clásico y se destacó por su gracia y habilidad. Su talento no pasó desapercibido y pronto fue reconocida como una joven prometedora en el mundo de la danza. En su adolescencia, Yolanda Montes decidió explorar otros estilos de baile y se interesó por la danza exótica y el baile de rumberas. Este género popular en la década de los 50 en México se caracterizaba por movimientos sensuales y provocativos. Montes se sintió atraída por el estilo y comenzó a perfeccionar su técnica en este tipo de baile. Fue durante esta época que adoptó el nombre artístico de Tongo Lele, inspirado en un personaje de una película africana que había visto. El nombre Tongo Lele le sirvió en su identidad en el mundo del espectáculo y le proporcionó una imagen distintiva y memorable. Con el tiempo, Tongo Lele ganó popularidad y reconocimiento en el ámbito del entretenimiento. Su único estilo y su capacidad para cautivar a la audiencia la llevaron a recibir numerosas ofertas para participar en películas, teatro o programas de televisión. La carrera de Yolanda Montes, conocida como Tongo Lele, abarcó varias facetas del mundo del espectáculo, destacándose como actriz, bailarina y vedette. A lo largo de su trayectoria dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento en México. Tongo Lele comenzó a ganar reconocimiento en la década de los 50 como bailarina exótica y rumbera. Su estilo de baile enérgico y sensual, combinado con su carisma en el escenario, la catapultaron a la fama rápidamente. Sus movimientos provocativos y su capacidad para cautivar a la audiencia la convirtieron en una de las principales figuras de la danza exótica en México. En paralelo a su carrera como bailarina, Tongo Lele incursionó en el cine mexicano. Hizo su debut en la película Tropicana en 1953, interpretando a una bailarina. A partir de ese momento participó en numerosas películas, muchas de las cuales la llevaron a interpretar roles de mujeres sensuales y seductoras. Entre sus películas más destacadas se encuentran Las chicas de la Cruz Roja de 1958, La bandida de 1963 y Las luchadoras contra el médico asesino de 1963. Su presencia en la pantalla grande contribuyó a consolidar su estatus como símbolo de sensualidad y elegancia. Además del cine, Tongo Lele también tuvo una exitosa carrera como vedette y bailarina de revista. Se presentó en reconocidos teatros de México como el Teatro Blanquita y, entre otros países, ganando popularidad y elogios por su talento y espectáculos impactantes. Su estilo único de baile, combinado con su presencia escénica y su magnetismo, la convirtieron en una de las vedettes más solicitadas y aclamadas de su época. Tongo Lele también incursionó en la televisión, participando en programas y series. Su carisma y su versatilidad le permitieron adaptarse a diferentes formatos y seguir conquistando al público en la pequeña pantalla. A lo largo de su carrera, Tongo Lele dejó una marca indeleble en la cultura popular mexicana. Su estilo de baile, su elegancia y su contribución al mundo del entretenimiento la convirtieron en una figura icónica de la época dorada del cine y el espectáculo en México. Aunque su actividad artística disminuyó en los últimos años de su vida, su legado como una de las grandes artistas mexicanas perdura hasta día de hoy. La vida personal de Yolanda Montes, Tongo Lele, estuvo marcada por diferentes experiencias y relaciones. A lo largo de su vida, contrajo matrimonio en tres ocasiones y tuvo hijos. En 1958, contrajo matrimonio con el actor y cantante José Luis Gazcón. Juntos tuvieron dos hijos, José Luis Gazcón Montes y Yolanda Gazcón Montes, quienes siguieron los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su matrimonio terminó en divorcio después de algunos años. Posteriormente, Tongo Lele se casó por segunda vez, pero no se conocen muchos detalles sobre esta relación ni su duración. En 1973, Tongo Lele contrajo matrimonio por tercera vez con el empresario Carlos Martínez Baena. Esta relación también finalizó en divorcio después de algunos años. Si bien la vida personal de Tongo Lele estuvo marcada por sus matrimonios y sus hijos, también enfrentó algunos desafíos económicos en los últimos años de su vida. A pesar de su éxito en el mundo del espectáculo, se encontró en dificultades financieras y tuvo que enfrentar problemas económicos. Durante sus últimos años de vida, Yolanda Montes, Tongo Lele, enfrentó diversos problemas de salud que afectaron a su bienestar. En 2010, sufrió un derrame cerebral que la dejó con secuelas y afectó su movilidad. A raíz de este incidente, su salud se vio debilitada y requería asistencia médica y cuidados especiales. Además, Tongo Lele padecía problemas de osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos, lo que limitaba su movilidad y la hacía más propensa a sufrir fracturas. A medida que su salud se deterioraba, Tongo Lele también enfrentó dificultades económicas para cubrir sus gastos médicos y de atención. Esto generó preocupación y se realizaron esfuerzos para recaudar fondos y brindarle el apoyo necesario. A pesar de sus problemas de salud, Tongo Lele se mantuvo en el corazón del público y siguió siendo recordada como una leyenda del espectáculo mexicano. Su legado artístico y su influencia en la danza exótica y el cine perduran, a pesar de los desafíos que enfrentó en sus últimos años. Hoy, te invitamos a unirte a nosotros y celebrar la vida y la obra de esta extraordinaria artista. Sus películas, sus bailes sensuales y su carisma, en el escenario, continúan cautivando a las nuevas generaciones. Sus contribuciones al cine mexicano y su legado como una de las principales figuras del espectáculo merecen ser reconocidos y recordados. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta experiencia única. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje lleno de música, baile y nostalgia. Juntos mantendremos viva la memoria y el legado de Tongo Lele, un artista excepcional cuyo brillo sigue iluminando nuestros corazones. Te esperamos en nuestro canal.